Madres de familia de estudiantes de la escuela primaria licenciado Benito Juárez en Colonia y Barrilla, institución incorporada a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, denunciaron que desde el inicio del ciclo escolar 2022-2023 en la entidad, las niñas y niños que cursan el quinto grado del turno matutino no tienen maestro, externando su preocupación ante el rezago educativo que están enfrentando los menores, en lo que calificaron como una pérdida de tiempo para los más de 32 estudiantes del grupo. La verdad estamos preocupados, ya tenemos pues todo lo que comenzó del ciclo, que no tienen maestro nuestros hijos, pues los cuida quien tiene chanza, y la verdad sí estamos ya preocupados porque pues ya la verdad están bien atrasados y sí necesitamos ya urgentemente un maestro. ¿Por qué no tienen el maestro? Pues que Secretaría no lo ha mandado, no sé para cuándo vayan a mandarlo. ¿Tenían un maestro asignado? Sí, pero el director no lo cambió y nos dejó a nosotros sin maestro. ¿A dónde lo cambió? De grupo lo cambió, lo cambió de grado, lo mandó para sexto, y a quinto lo dejó sin maestro. Muy bien, ¿y cómo ven que afecta eso por ejemplo a sus hijos? Pues mucho, porque por sí que van atrasados, de hecho ni quieren ni venir porque ya saben toda la historia del maestro de física, que es el que les da clases, y pues sí, está muy mal eso, mamás están en que ya viene y que ya viene y nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empieza a ver el interés de los niños que no venían a la escuela. Sí, ya no venir, porque ya les aburrió estar aquí nomás sentados. Además del nulo aprendizaje que presentan los alumnos y alumnas del quinto grado en dicha institución educativa a falta de clases, las mamás compartieron que los menores están perdiendo el interés de asistir a la escuela, situación que agudiza su rezago educativo en un escenario post-pandemia, donde la recuperación de los aprendizajes se ve mermado para estos estudiantes de educación básica. La preocupación es por nuestros hijos y el querer que lleven una educación sana, una educación buena, que les den los aprendizajes necesarios. Nosotros lo tratamos de hacer en casa, pero tampoco tenemos todos los conocimientos que a veces tienen los maestros. Y entonces con la pandemia también se rezagaron bastante. Nosotros no pudimos enseñarles lo que los maestros en clase les enseñan. La verdad, pues es que ya no tenían nuestro maestro, para que el mero día hayan dicho que siempre no. Entonces ahí ya es nuestro, bueno, mi niña ya no quiere venir, porque dice que para qué viene si no tiene maestro. Luis Medel, Noti 13